En la Catedral Metropolitana, el arzobispo ofició la misa de Jueves Santo, en la cual se recuerda la última cena en la que Jesús se reúne con sus doce discípulos y comparte el pan y el vino antes de su muerte. El momento de la última cena en la que Jesús lava los viejos a sus discípulos y les deja como testamento el mandado de que ellos actúen así unos como otros. No les manda que solo repitan un rito, sino que hagan como él, acciones de servicio recíproco en las que se haga presente el amor de Cristo hacia los suyos. Por eso se habla de dos fracciones o sentidos del lavatorio de los pies. Primero, tener parte en el destino de Cristo, es decir, en la pasión, en la invención de su misterio pascual con el perdón y la purificación consiguiente y que se relaciona con el rico del bautismo. Por eso Pedro que se resistía tuvo que aceptar que le lavara los pies. Segundo, el acto de servicio y humildad que realiza Jesús para con sus discípulos y que les encomiendan que hagan ellos también. Significa el servicio y el amor de Cristo que ha venido no para ser servido, sino para servir. Durante la misa, Hipólito Reyes Larios, mujeres y hombres voluntarios, también hicieron el lavado de pies a quienes representaron a los doce apóstoles y con un beso sellaron este acto de humildad y amor hacia el prójimo. Amén. 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 García. Reporto para El Calor Político TV, María Viveros.